Hola gente, aquí Ludwig Henderson reportando en vivo las crónicas de mi road trip Sarolopo. Estamos aquí caminando a New York, como diría Alicia. Aquí estamos en el camino a Boston, voy a New York. Y nada, estamos aquí por encima del puente, yo no sé qué rayos. Verifícalo, verifícalo. Y ya seguimos por ahí para abajo. Wow gente.